desde la llegada de microsting essentials se actualiza más la microsextor microsegg quiere disuadir a los usuarios al tratar de descargar google chrome llega windows 11 build 22509 al canal de windows 11 ya casi está en un 9% de las pcs según axe duplex esto y más vámonos con esa intro y comenzamos y antes de iniciar este vídeo es traído ustedes gracias a wings vídeo convertir el cual es un magnífico programa funcional en windows 11 con el cual puedes convertir vídeo mp4 hbc h 2.64 mod entre muchos otros más incluso puedes convertir vídeos en 4k y hd entre cualquier formato libremente además de todo este es el programa sin duda sensacional que nos permite comprimir vídeos sin perder calidad recortar funcional material de vídeo clips agregar o personalizar subtítulos así es que este magnífico software nos permite tener todo esto una velocidad de procesamiento de vídeo rápido sin perder la calidad de salida bastante fácil de operar y lo mejor de todo es que es totalmente free así es que los enlaces de wings vídeo convertirlo voy a estar dejando abajo en la descripción totalmente compatible con windows 11 y claro que sí también con windows 10 así es que ya lo sabes sin duda un magnífico convertidor enlaces abajo en descripción dicho esto vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información esta sección que le hemos venido denominando como windows news vámonos ya al grano con la información de primera instancia llega microsting esencial una versión pensada para las pymes y es que si las versiones de teams empiezan a parecerse a las versiones de windows cada vez proliferan más versiones para cubrir todo tipo de necesidades el objetivo es que microsting esencial ofrecerá funciones básicas a pequeñas empresas sin necesidad de adquirir un paquete de microsoft 365 y bueno microsting esencial está centrado en reuniones y también videollamada esa nueva versión de teams quiere competir con zoom y elimina los canales para centrarse en las reuniones y videollamadas con esto se ofrece una interfaz mucho más simplificada para los usuarios que buscan únicamente destacar eso y bueno pues microsting esencial tiene el vacío para las empresas más pequeñas que ha existido desde que ti se lanzó hace casi cinco años la diferencia de los planes de microsting esencial y microsoft 365 business basic se basan principalmente en las funciones de teams y el almacenamiento en la nube y por otra parte microsoft ahora nos muestra el número de versión instalada en una aplicación y la nueva microsoft para windows 10 y windows 11 trae numerosas novedades con respecto a la antigua versión pero también algunas pérdidas una de ellas es la posibilidad de ver qué versión de la aplicación estamos instalando o tenemos instalada pero ahora es cuando microsoft ha lanzado una actualización para recuperar esto microsoft ya recuperó en los canales beta y dead el número de versiones de las apps en la tienda y bueno microsoft lanzó una actualización de la microsoft para los usuarios de canal beta y del canal de este programa insider esa actualización con número de versión 22 mil 111 punto 14 0 2.10 se incluye la posibilidad de poder ver el número de versión de la aplicación que vamos a instalar o tenemos instalada y esta novedad es bastante útil para los usuarios ya que podrán comprobar de manera sencilla si tienen la última versión de la aplicación cuando desarrollador está publicando una nueva actualización así es que de momento esta novedad sólo está disponible como dicho canal beta y canal de desarrollo y por otra parte hecha ahí en windows 11 está tratando de disuadir a los usuarios al momento de descargar google chrome el último movimiento desesperado de microsoft para que la gente use hecho basado en cromio en windows 11 va a molestar demasiado a los usuarios y es que microsoft ahora muestra una advertencia a los usuarios de windows 11 cuando intentan instalar google chrome usando hecho basado obviamente en cromio en las versiones estables de windows 11 y microsoft se han detectado una alerta emergente que intenta disuadir los usuarios al momento en el que están descargando chrome y es que se muestra un nuevo mensaje en la barra de herramientas de hecho que pide que sigas usando hecho para mayor seguridad como puedes ver ahí justamente este mensaje de navegación segura aparece en las versiones estables de hecho y sólo se dirige a los usuarios que visiten la página de descarga de google chrome este mensaje no aparece para la mayoría de las personas que usan hecho estable en estos momentos y es que si bien la práctica de microsoft no es muy ética no olvidemos que google es culpable de usar tácticas similares contra sus rivales google siempre utilizado sus servicios populares para asustar a las personas y evitar que usen hecho así es que esto es una tremenda rivalidad por otra parte el día de ayer se lanzó windows 11 will 22 mil 509 lanzada con nuevas funciones en cuanto al medio de inicio de esta que un vídeo completamente detallado en el canal secundario ahí enmarcando todas las novedades pero de manera totalmente resumida únicamente había destacar de manera resumida que esta actualización simplemente se llama windows 11 6 de previo 22 mil 509.000 y ve no se puede descargar dirigirte a windows update pero en el canal de desarrollo y destacando algunas de las novedades más interesantes en esta compilación microsoft ahora está probando una nueva función que permite hacer clic en el botón derecho en inicio para abrir una nueva ventana emergente en configuración el nuevo menú desplegable configuración incluye dos nuevas opciones llamadas más pines y la opción de diseño más recomendaciones según su preferencia puede seleccionar más pines o más recomendaciones como sugiere el nombre la primera opción más pines permitirá tener más atajos de aplicaciones en el inicio por otro lado la segunda opción le permite configurar iniciar para mostrar más recomendaciones según las preferencias y microsoft también está probando una versión actualizada en la barra de tareas con mejor soporte para el monitor secundario también está mejorando las notificaciones de windows necesita operativo también han estado trabajando en una colección de mejoras para la navegación web con microsoft de la mano del narrador así es que si quieres enterarte más a profundidad de más novedades te voy a estar dejando ese vídeo que publiqué en el canal secundario por otra parte en un short en esta semana de esta que que mc paint ahora está obteniendo nuevas características de diseño en windows 11 hasta ahora microsoft que ha lanzado la nueva herramienta de snipping tool windows media player incluso msp para windows 11 y msp que ha sido parte del sistema operativo durante décadas actualizado recientemente con un nuevo diseño y encabezado que admite mic en windows 11 similar a otras aplicaciones activas como reloj o correo hubo un momento en el que microsoft quiso descontinuar la aplicación paint clásica y reemplazada por paint 3d esto no funcionó y ahora recibió una actualización puedes personalizar la barra de título y agregar más opciones el encabezado la nueva barra de comandos también incluye vínculos a las opciones de archivo inicio y ver si haces clic en la primera opción archivo podrás crear nuevas imágenes modificar imágenes existentes o incluso imprimir el trabajo utilizando impresoras conectadas microsoft está llevando la experiencia de paint moderna al siguiente nivel incluyendo componentes wing y con la actualización que se ha lanzado esta semana destacar que esta nueva actualización únicamente está disponible para los del canal de desarrollo también permite una nueva apariencia moderna en editar color cambiar tamaño e inclinar y otros diálogos así es que el nuevo msp comenzará a implementarse para todos los usuarios fuera del programa de windows insider a principios del 2022 ya destacar ya para rematar que windows 11 ya casi está en un 9% de las pcs según act duples y windows 11 fue lanzado a principios de octubre y desde entonces pues se han descrito demasiadas cosas en torno a que algunos usuarios les encanta otros no y bueno la realidad es que windows 10 sigue siendo la versión de windows más utilizada en el mundo y los números lo demuestran a pesar de ello el crecimiento de windows 11 está siendo cada vez más aceptable y las pruebas de datos fueron publicadas por ax duples sobre una muestra de 60 mil equipos y bueno según los datos proporcionados por act duples correspondientes a finales de noviembre windows 11 ha alcanzado una cuota del 8.6 por ciento la cuota asciende al 8.9 si sumamos a los insider en cuanto a windows 10 la versión más utilizada a lo largo del mundo es la 21 h 1 con 36.3 por ciento seguida de la 20 h 2 con 31.8 muy lejos le sigue windows 10 21 h 2 la última versión disponible del anterior sistema operativo de microsoft y bueno la cuota alcanzada hasta el momento por windows 11 no no está nada mal hay que destacarlo hay que tener en cuenta que estamos en los primeros meses de lanzamiento escalonado que mucha gente prefiere esperar antes de actualizar sus equipos y sobre todo que son una gran cantidad de dispositivos que no pueden actualizar a windows 11 por no cumplir los requisitos del sistema operativo que son el tpm 2.0 el arranque seguro entre otras especificaciones así es que me encantaría saber si tú ya tienes windows 11 o sigues manteniendo windows 10 déjame saberlo ahí en los comentarios y finalmente yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal que siempre te mantengo muy bien informado con todo lo referente a microsoft y todo lo referente a todos sus productos windows 10 microsting edge y todo todo pero absolutamente todo nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera ¡Peace out!